Amor es urgente, no me dejes en visto Que se me está acabando el repertorio Pa' yo explicarle a mis amigos Que tu novio te pregunta ¿Por qué huele a mi tu abrigo? ¿O cómo es que saliste tan mona? Voy a comprar pan en el sino Yo te juro, que no lo aguanto más Ya dime si te quedas o te vas Que yo no me conformo con ser el otro, bebé Que yo te llevo la lumba que se nota no te da Un ver el lindo porca Que es mi maluma porjaba Que con borrosión no pongan en una cualita escondida Hacerlo toda la noche hasta que no jodan Dime si la luna te la bajas tú o te la bajas yo De entregarme el diálogo y acabamos de viajar a Hong Kong Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó Cuando yo te hice, paró mi corazón Ay, que la vida contigo sabe mejor Por eso bebé te dedico esta canción Yo no sé qué pasó, no sé qué pasó Cuando yo te hice, paró mi corazón Ay, que la vida contigo sabe mejor Por eso bebé te dedico esta canción Que yo te llevo la lumba que se nota no te da O te tranquilo te irá en la playa de un hilote Bebiendo y cantando chiquitos lunes Eso sin sacarse un danzú Loco, loco, con tanta tontería me doy un ciroco Mejor me rollo un piti y me coloco, loco Llámame a mi gato de pásame un pipita y despejar el coco Loco, loco, con tanta tontería me doy un ciroco Mejor me rollo un piti y me coloco, loco Llámame a mi gato de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te llevo la luma que se nota donde ya Un ver al viento por cara y en mi maluma por agua En volar ya lo congara, en la caída que un día Al cielo toda la noche, aunque no puedo Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Que yo te mando de pásame un pipita y despejar el coco Gracias por ver el video.